¡Vámonos pa' Boyacá! En la época precolombina, el territorio del actual municipio de Motavita estuvo habitado por los indígenas motavitas del pueblo Muisca. Los motavitas eran tributarios del saque de Unza, actual Tunja, quien tenía en Motavita uno de sus lugares de descanso. Cuando el saque visitaba Motavita, se levantaba 15 boidos a lo largo del recorrido y el camino se cubría con matas de vistosos colores. El saque salía del Palacio de Unza, ubicado en donde actualmente está el convento de San Agustín, iba cargado en andas y hacía estaciones en cada uno de los boidos que servían como ermitas o adoratorios. El viaje de ida, así como el de regreso, duraba aproximadamente 15 días, pues en cada parada se hacían fiestas y competencias de carreras deportivas. El saque de Motavita, junto a su corte, recibía al saque a orillas del riachuelo, actualmente llamado Teta de Aguas. Luego de la conquista española, la provincia de Tunja, en 1560, se asignó a don Pedro Rodríguez de Salamanca como encomendero de Motavita. Ese año, Mateo Sánchez envió a 500 indígenas a trabajar a las minas de sal, entre ellos a 70 de Motavita. En 1571, el cargo de encomendero pasó a don Juan Ruiz Cabeza de Vaca. El 7 de octubre de 1777, el arzobispo de Santa Fe de Bogotá, doctor Agustín de Alvarado y Castillo, por petición de los motavitenses, dictó el decreto constituyendo el poblado de Santa Cruz de Motavita en parroquia, asignando como evangelizador a Fray Juárez Pérez. El decreto fue leído ese domingo después de la misa mayor en presencia del pueblo. Economía En la economía de Motavita se destaca la agricultura, representada en papa, el trigo, el maíz y la avena. La ganaría se centra principalmente en el sector vacuno, porcino y ovino. También se desarrolla la minería, el comercio y la industria láctea. En los últimos años, Motavita ha tenido un gran auge económico gracias a los salones de eventos como Hacienda San Felipe, Club Campestre Villa Esperanza y La Isabela, que se establecieron en el municipio debido a su cercanía a la ciudad de Tunga. Se encuentra dentro del municipio la casa desarrolladora del software sistema G&G, dando un gran parte de oportunidad laboral a propios de Motavita y de Tunga. Este es un pequeño recorrido por el municipio de Motavita. Cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!